Hola, hola, qué emoción, ya nos vamos a Huatulco. Bueno, es nuestra primera vez, bueno, mi primera vez. Yo fui hace muchos años, la verdad, pero no me acuerdo muy bien, así que estoy igual de emocionada. Y bueno, estamos escapando del clima de la ciudad de Míri porque está lloviendo, está muy feo, así que esperamos que haya mucho calor y vamos a disfrutar un poco del mar. Va a estar bueno, qué emoción, nos vemos allá. Pues ya estamos llegando a Huatulco, estamos llegando al hotel. Aquí está Gaby, nos va a hacer un pequeño tour. Sí, venían para acá porque soy la guía de turistas del hotel y del cuarto. Les voy a platicar un poquito. Este hotel es parte del Hotel Es Boutique y es un hotel precioso que elegimos desde que lo vimos, nos encantó. Se llama Hotel Las Palmas y vean nada más qué bonito está. A ver, vamos a pasar. Es un hotel que tienen casitas, tienen villas. Entonces, es como muy especial, no es como un hotel normal en donde hay restaurantes y es como todo más privado, más bonito, con más encanto. Este departamento, por ejemplo, tiene cocina, sala, un cuarto, ahorita se los vamos a enseñar, pero no es como otros hoteles, ¿no? Mucho más grandes, es como más pequeño, más privado y lo bonito de aquí es la vista. A ver, vamos a ver la vista. Es la vista y también, sobre todo, que tiene una playa privada aquí abajo que ahorita van a ver. No sé cómo se abre. A ver, es de este lado. Esta hacia la izquierda. Vamos a abrir. Está un poco lloviendo, ya se quitó, de hecho. Ojalá. Bueno, ya checamos y al parecer va a mejorar el clima. Y vean la vista, qué bonito. Esa de aquí es la playa de Violín. Y es una playita privada, hermosa, donde se puede hacer snorkel. Bueno, hermosa no la conozco, pero la vi en fotos. Y bueno, nada, hay mar por este lado, hay mar por el otro. Está divino, ya quiero que deje de llover. Y vean aquí, cada una son villas diferentes, por si vienen con más personas. Está muy cool el lugar. Y vamos a ver el cuarto. También lo que me gustó es que todas las habitaciones y villas tienen la vista al mar. O sea, desde cualquier punto del hotel se ve absolutamente todo el mar. Bueno, aquí está el baño. Como pueden ser... Por acá hay otro baño. Otro baño. Ya sabéis que es la felicidad de las paredes. Y por acá hay otro balcón. Aquí está el otro baño y balcón. Vamos a ver cómo está la vista. Esta es la recámara. Todo muy mexicano. Y vean, por acá está otra vista bonita hacia el mar. Vamos a ver. Y esta se ve... La de acá se llama Playa El Encanto. Que vamos a ir mañana. Ahí se puede comer y pasar un rato. Y también hay muchos arrecifes para snorkear. Y bueno, creo que vamos a sacar todas las cosas para... Aquí estoy yo. Me estoy mojando. Ahorita vamos a comer. Vamos a comer. Y esperemos que se quite la lluvia para después ir a nadar un ratito. Huatulco se encuentra en el estado de Oaxaca y está a tan solo una hora en vuelo desde la Ciudad de México. Algo que me súper encantó del hotel en donde nos hospedamos es que la decoración está increíble. Hay muchísimos rincones con encanto y en verdad encontré muchísimos spots para mis fotos. Memo y yo hicimos un plan súper variado. Algunos días los dedicamos para estar relajados en el hotel, leer un libro, tomar una copa de vino y disfrutar de las increíbles vistas del hotel. No saben a dónde volteen. Está hermoso. Otro plan que puedes hacer también es tomar una bici o un kayak, ir al faro y visitar las playas que se encuentren súper cerca de ahí. Nosotros optamos por la bicicleta porque el clima no estaba tan bueno como para el kayak. Y nos fuimos a la playa que está ahí abajito a 10 minutos. No saben lo bien que la pasamos. Oigan, estamos en el centro de Huatulco. Se llama La Crucecita y bueno, está súper bonito para venir a comer, un helado. Aquí está el mío, está súper bueno. Lo compramos en Los Amora, una heladería que nos recomendaron. Y bueno, nada, como está lloviendo el día de hoy, pues aprovechamos para conocer, para caminar. Hoy pues no va a haber día de playa, pero mañana que esté mejor el clima, vamos a ir. Buenos días, ya estamos en la marina. Ahorita nos vamos a conocer las Siete Bahías de Huatulco, que es un must. Si vienen acá, es algo de lo que tienen que ver sí o sí. Y bueno, como les decía ayer, yo vine desde que estaba muy chiquita, hace muchos años, pero ya no me acuerdo muy bien, así que va a estar cool recordarlo. Y bueno, el clima está increíble. Hoy salió el sol a lo máximo, así que la vamos a pasar. El sol nos sonrió. Estamos muy contentos. Ya nos vamos. Bye. 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 Ya estamos conociendo las Bahías de Huatulco. Salimos desde hace como una hora. Es nuestra primera excursión aquí en este lugar. Y bueno, está increíble. Esta primera bahía está como muy bonita. Ahorita Memo va a hacer una comita acá atrás para que vean la playa. Y aquí vamos a snorkelear. Y bueno, aquí les dejamos el nombre por si quieren venir. Es parte del tour para todas las Bahías de Huatulco. Y si vienen a snorkear, este es el lugar principal. También hay una playa. Se las vamos a mostrar un poco. Y bueno, vamos a tomar una cerveza porque está haciendo mucho calor. Estamos en Playa Maguey, una de las Bahías de Huatulco. Es hora de comer y ya nos moríamos de hambre, así que pedimos unos mariscos. Vean qué rico. Este es un vuelve a la vida. Es pues todos los mariscos juntos con algo de catsup. Y esta es una mariscada fría. ¡Qué delicia! Está muy rico. Y vean, enfrente de la playa. ¡Qué rico! Pues hoy nos levantamos muy temprano porque llegó la actividad favorita de Gaby. ¡Yay! Esa en la que me voy a enlodar, ensuciar y me voy a ver muy fea por muchas horas. Esa. Y bueno, vamos a hacer un poco de... Vamos a estar como unas dos horas o tres horas en estas cuatrimotos que ven aquí. Vamos a estar un poco en la selva y después vamos a hacer un poco de rafting. Eso me gusta más. O sea, va a ser un día extremo de esos días que le encantan a Gaby. Es que a ver, a ver. Sí me gustan. Lo que pasa es que me ensucien y me enlodo. Pero de que me gustan, me gustan. O sea, sí me la voy a pasar bien. Seguro. Seguro. Pues ya acabamos el recorrido en Cuatimotos. Esa es la primera parte. Ahora vamos a cerrar, que ahí está la lancha esperándonos. No va a estar tan fuerte porque es nivel 2 y no ha llovido mucho. Pero pues la experiencia es increíble. Vamos a ver qué tal. El agua está fría también como le encanta a Gaby. Muy buena. ¡Gracias! 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 Oigan, pues estamos en una prueba de mezcal, se llama en la reliquia y Memoya lleva a como unos 5 o 6, está muy contento. Están buenísimos, estos tienen sabor. Este es de pistache, de chocolate, son cremas. ¿Y cuál es este? A ver, cuéntanos de este mezcal. Es un mezcal orgánico, un mezcal de agave silvestre, conocido como cuiche, que nace en los valles centrales de Oaxaca. Entonces, ahorita lo vamos a probar, a ver qué tal. Yo amé el de chocolate y el de coco y todas estas cremas son lo mío. Oye, mira, este es pechuga y tiene un pedazo de penca. Aquí lo ponen a reposar con la penca del maguey. Como saben, en Oaxaca se hace el mezcal. Ya llevo como varios. Y aquí en Huatulco, los mejores. Así que si vienen para acá, ya saben. Oigan, pues hoy toca Día de Playa. Y lo que me gusta de este hotel es que tiene su propia playa privada. Ya vamos para allá. Memo ya va súper equipado con hielera, sombrilla y todo. Vean, aquí dice Playa El Violín. Y es una playita privada. Bueno, en realidad puede entrar cualquiera. Pero es casi privada porque está chiquita y está escondida. Ahorita se las voy a enseñar. Entonces, no viene tanta gente. Entonces, este es el privilegio que tiene este hotel. Y es por una de las cosas que realmente me encantó. Vean, vean, vean nada más la vista. Y esta es la playa El Violín. Ahorita vamos a ir allá abajo y se las enseño de cerquita. ¿Qué tal? Y como les decía allá arriba, es una playa tan extensiva de tan difícil acceso que parece que es privada, aunque no es privada, es federal. Y bueno, lo que me encantó es que está abajito del hotel en donde estamos, del Hotel Las Palmas, y es un paraíso. Está hermoso, vean. Y aquí termina muy triste nuestro viaje a Huatulco. No nos queremos ir nunca. Estamos súper tristes. La verdad es que la pasamos increíble en Oaxaca, en Huatulco. Y bueno, hay muchas cosas que conocer aquí. Probamos mucho mezcal, tlayudas, la comida deliciosa. ¿Qué fue lo que más gustó? Los helados también, deliciosos. Pero a mí lo que más me gustó fue haber hecho el recorrido por las bahías de Huatulco. Es un must definitivamente. Toda la gente que quiera venir aquí tiene que ir a conocer esas diferentes bahías con las playas hermosas y el agua cristalina. No saben qué bonito es. Y además, bueno, hay mucha diversidad. Es muy diferente cada una. Me encantó. También nos subimos a las Cuatrimotos. También hicimos Rock Team. Muy bueno, muy bueno. O sea, hay como mucho que hacer aquí. Pueden venir con familia, en pareja, con amigos. También está increíble. Hay mucho que hacer aquí y es totalmente recomendable. Y bueno, si vienen aquí a Huatulco, le recomendamos muchísimo este hotel donde estamos que se llama Las Palmas. Es de los mejores de Huatulco. Vean nada más la vista que tienen. Vista inigualable. Por ejemplo, esta villa. En esta villa caben 17 personas. Así que está increíble. También pueden venir con quien ustedes quieran. Van a tener esta vista y una playa allá abajo que está increíble. Que se las acabamos de mostrar. Entonces, no saben. Tienen que venir sí o sí. Y bueno, pues aquí tristemente el día de mañana. Nos regresamos a la Ciudad de México. ¡Muy tristes! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos al siguiente video de viaje! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!